Queríamos consultarte con respecto al caso de tu cliente, la información que tenemos, la estábamos cruzando un poco con gente de la policía y del Poder Judicial, ahora el juez nos dice que está haciendo chequear esta información, ¿verdad? Pero usted como abogado, ¿podría confirmarnos que efectivamente Wilmonde se ha fugado del país o por lo menos ya no está en el domicilio que le fue fijado como lugar de arresto domiciliario, doctora? De hecho que no puedo confirmar todavía esa versión, ¿verdad? Porque veníamos, estábamos en contacto, ¿verdad? Pero por eso no me quiero apresurar a dar todavía esa confirmación porque estábamos intentando comunicarnos con él. ¿La comunicación era vía telefónica o era personal en el lugar de residencia, doctora? No, no, no. Siempre nos íbamos personalmente, por teléfono. Siempre estábamos en contacto. ¿Y a partir de cuándo dejaron de tener algún tipo de vínculo con él? Él siempre está, por eso sí, es una persona enferma, hipertensa, con diabetes, tiene varias enfermedades, entonces tiene mucho miedo al COVID, entonces personalmente no nos veíamos mucho, pero sí por teléfono. ¿Y a partir de cuándo pierden el contacto? Y hace unos días, ¿verdad? Ayer, hoy teníamos una revisión, yo intenté comunicarme, pero no estoy pudiendo hablar con él ni con su esposa, ¿verdad? Y esto, digamos, ¿ayer te hará la audiencia de revisión o es hoy? No, hoy a las ocho y media. Sí, Pablo, ¿quieres consultarle algo? Sí, buen día, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, excelente. Técnicamente estamos a tres minutos de la audiencia de revisión de medidas. Ahora, ¿cómo hace usted como defensora, que en realidad pone todo como abogada representante, hasta sus bienes inclusive, usted se presenta ante el juez Amarilla y si no aparece su cliente, ¿cuál es el procedimiento? Y de hecho, como abogados siempre hacemos todo lo posible y lo imposible para salvarle a nuestro cliente, ¿verdad? Para quitarle el lugar de reclusión, ¿verdad? Pero, vamos a ver, ¿verdad? Voy a, vamos a hablar. No me quiero, como le dije a tu compañero, no quiero todavía apresurarme a dar una declaración porque de repente el señor está por ahí y no, de repente se arma todo un alboroto, ¿verdad? Pero de hecho, ¿no debería abandonar la residencia el lugar donde está? No, de hecho que no, de ninguna manera. ¿Y ustedes fueron hasta el lugar? Sí, ya, ya, estamos hablando y creemos que está con un amigo de él, la verdad que no le estamos también ubicando. Porque ese es un edificio, por lo que nos están mencionando, el edificio Juan, dicen. De Juan, avenida Santa Teresa. De Juan, sobre Santa Teresa, un edificio que tiene sistema de guardia, circuito cerrado, supongo yo que va a ser fácil ubicarlo. Claro que sí, totalmente, con el circuito cerrado se va a ver dónde se fue y no va a haber inconveniente en ese sentido. Y cuando dice que está con un amigo, ¿se refiere a que, por algún motivo especial, ustedes saben, tienen algún conocimiento? Tiene un amigo, un señor con quien siempre se sube, ¿verdad? No solía salir del edificio, pero siempre solía subir para conversar con él a pasar, ¿verdad? Porque una persona extranjera no tiene amigos conocidos en el país y por lo menos tiene que hablar con alguien. Correcto, Pablo. No le estábamos ubicando también al señor, ¿verdad? Pero el señor sí reside acá. Pero es un señor, ¿es paraguayo o un extranjero? No, es brasilero o un extranjero. Ah, ya, 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 ya. Pero él reside en el edificio. Sí, él reside en el edificio y le estoy tratando de ubicar al señor, a su amigo, ¿verdad? Porque es un señor, el señor Wilmonde, un señor depresivo, tiene varios conflictos internos también, ¿verdad? Pero eso es lo que de repente estar asustado, quién sabe que ahora se le dice tantas cosas. Pero vamos, estamos intentando hasta el último comunicarnos con él. Doctora, ¿cómo llega usted a la defensa de Wilmonde? ¿Lo conocía anteriormente? No, no, no. Yo soy abogada y me contactaron. Y como soy de la frontera, hablo, leo, escribo, muy bien el idioma portugués, entonces me puedo comunicar bien con el señor. Un problema que él tenía mucho acá, en la capital, que no se podía comunicar directamente con nadie, porque es de Brasil, tierra adentro. Usted tenía ese inconveniente y como conmigo se comunicaba bien, entonces me quedé en la defensa. Ahora, doctora, si él hipotéticamente está en el Brasil, ya no va a poder ser extraditado. No, los brasileros son inextraditables, pero hubo un delito de valificación de documentos. Sería una barbaridad si él hace eso, ¿verdad? Tener captura internacional por ese tipo de delito es estúpido, ¿verdad? Ahora, el hecho de que usted pida el cambio de la caución que fue instalada. Sí, hace un tiempo vengo solicitando. Primero, el otro día renuncié. El señor me ha solicitado unos... Como soy de Ciudad del Este, no puedo estar viniendo mucho tiempo acá. Ya se estaba alargando el caso. Entonces yo había renunciado de la fianza, y de la fianza personal y la fianza real. Luego ellos me solicitaron un tiempo para sustituir. ¿Usted puede perder los bienes, entiendo? Va a tener un embargo, ¿verdad? Pero perder, perder no. Es un embargo preventivo. Hay trabajos porque eso se dio para que la persona esté en libertad, ¿verdad? Mientras tanto la persona no se presente y no se ponga a disposición la justicia, va a tener un embargo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video